Hombre, me recuerda a cosas de aquí, de Cataluña, la verdad. Se parece mucho a una plaza de toros española. Es raro que en la misma ciudad, ¿eh? Literal, separados. En este vídeo vas a conocer un poco el festival folclórico de Parinchins, que es una fiesta popular realizada anualmente en el último fin de semana de junio en la ciudad de Parinchins. En el estado de Amazonas, Brasil. Y este es el mayor festival folclórico al aire libre del mundo. Y bueno, al igual no vas a entender muy bien, pero te explico esto. Bueno, con el vídeo, cuando veas el vídeo lo vas a entender mejor. Pero en el festival compiten dos asociaciones. Boi Garanchido, de color rojo, y Boi Caprichoso, de color azul. Boi es boi, son boi es. La representación ocurre en el bumbódromo, que es un tipo, un estadio, con la forma de una cabeza de buey estilizada, con capacidad para 35.000 espectadores. Y durante las tres noches de presentaciones, los dos bueyes exploran las temáticas regionales, tales como leyendas, rituales indígenas y costumbres de los ribereños, a través de alegorías y escenarios. Y nada, lo que verás es un vídeo sobre la historia del festival, y luego partes de dos vídeos de diferentes presentaciones en el festival. Uno de este año, de 2024, y uno de 2022. Y nada, es un tema que han pedido bastante, varios suscriptores, típico ahí del festival, típico ahí del norte, de Brasil. Y nada, es eso, expresan, pues, este tema folclórico. Bueno, básicamente es lo que hace, con el vídeo no entenderá. ¡Qué guay! Vale, pues, hostia, cuanto menos tienes mi atención. Porque, para mí, todo el tema de... Que me gusta mucho visitar regiones y tal, y la cultura y demás, sobre todo, tengo mucha curiosidad por Sudamérica, pues, me da curiosidad. Quiero ver. A ver qué tal, a ver qué tal. Tres, dos, uno, a ver qué tal. Tengo muchísima curiosidad ahora, me han ganado. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Hostia, eh. Tremendo logo, tremendo edit, eh. Qué guapo el 3D ahí. ¡Cómo me gustan a mí estos vídeos! Presta atención. A historia del festival comenzó lá atrás, en 1913, cuando los bombás brinquencan, haciendo pequeñas apresentações, en las ruas de Parintins. El primer festival, de fato, aconteceu en 1965. Y el objetivo era arrecadar fundos para la construcción de la Catedral de Nossa Senhora del Carmo, que es la padroeira de la ciudad. ¡Ah! En aquel año, varias cuadrillas se presentaron. Pero no sistema callario, yo quiero escuchar. ¡Nos, los jitos, los jitos! el festival fue organizado en la cuadra de la catedral hasta 1974 pues es bastante claro hace un círculo ay está ahí dividido parece el Clash Royale o algo yo pensaba que era el cuerpo sabes entero claro ahí arriba que van con el gorro de vaquero y todo hostia que bueno los rojos ¿no? un boi carambito que raro que no es una ciudad va a ser el boi campeón durante el festival 21 itens son julgados por 9 jurados profesores y doctores formados en danza artes, teatro historia y antropología los itens son formados tres blocos presta atención no sé si me aceptaría sí, lo que va a ser para que compiten en diferentes ámbitos es súper chulo ¡Qué trajes! ¡Qué guapo! ¡Esta que viene! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Una plaza de toros. Se parece mucho una plaza de toros. Espanola. ¡Rock! ¡Qué guay! Tienen de varios colores, tipo, ¿no? Estaba con los instrumentos. No sé qué es eso. Ah, que también como que era en... ...y 30 años en Pumcódromo, en 2018. Sua principal festa es el boi de rua, que acontece todo año, entre los meses de abril y junio. El boi garantido también fue fundado en 1913, por Lindolfo Monte Verde. Segundo la familia del fundador, él ficou muy doente y hizo una promesa a San Juan Batista, que si quedase curado, colocaría el boi para brincar en la calle. La cura sucedió y el garantido nació. Estaba muy guapo los diseños, la verdad. Estaba muy lindo, embora no meu corazón. Representado pela cor vermelha e pelo símbolo de coração, é conhecido como o boi do povão. O garantido foi o primeiro do festival a ser tri, tetra e pentacampeão, além de campeón do Centenario dos Bois, en 2013. A festa tradicional do garantido es la Alvorada Vermelha, que acontece el día 1 de maio, en homenaje a San José, para marcar el inicio de los ensayos del garantido. Como lo viven, esto guay. Esto toma una gran idea, esto es muy bien. Turistón, eso de eso, que es maravilloso. Es responsable por empregar milhares de personas en la ilha de Parintins. Só para você ter idea, de 2005 a 2018, Parintins injetou más de 400 millones de reais en la economía. Es un festival muy curioso, la verdad. Quase 700 mil turistas para ilha, imagina só eso, me mostré. Es un festival muy curioso, ¿verdad? Ahora ustedes entienden por qué el Festival de Parintins es el mayor festival folclórico a céu abierto del mundo, y el orgullo de nuestra tierra, ¿verdad? Pessoal, no se esquece de curtir. Video oficial del Festival de Parintins, ¿verdad? ¿Verdad? Compartilha con quien aún no conoce este espectáculo que es el Festival de Parintins. Beijo. Otro pati. Epicólogo, ¿eh? 3D épico. Ya está. Viste, la gente cómo lo vive, qué guapo, tío. Viste, la gente cómo lo vive, qué guapo, tío. No, soy el orgullo. Bueno, carrosas son buenos, la formación y tal. Toda la gente coordinada. Qué locura, ¿no? Y a gente comiendo. Épico. Épico. Patrimonio cultural do Brasil. Patrimonio cultural do Brasil. Concorrendo al item 10. Voy bombar evolución. Qué guay. Los disfraces y todos los trajes. Bueno, un disfraje. Está un poco de miedo ahí atrás. El anímetro tiene que ser. Es como muy todo. Malú Dudú significa boi negro en polva. Hombre, me recuerda cosas de aquí, de Cataluña, la verdad. Que tenemos la batucada, que van con los tambores y eso por la calle. Y luego los cabezudos y los gigantes. Y van bailando así, con cosas de personajes, animales, que van bailando como el buey este. Esto lo hacen cada año. Esto es toda música en directo. Lo que impresiona es ver a la gente, toda mi vestida y todo, haciendo una coreografía. El buey, pues bueno. Mola mucho, pero... Es para mi tema es la gente. Se ha cabreado, ¿eh? Sí. No sé cuánta gente, digo. Sí. 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 La cabeza de la persona. Ahora, claro, el otro. Un poco... Estilo carnaval, ¿no? Todos los disfraces, los trajes que llevan. ¡Rusión, español! ¡Español, eh! ¡Qué bien! Ya, me he caído más con las cosas que hay allá. ¡Qué baila! La de gente que participa. Flipa. Es que en verdad lo ves que lo dan todo, eh. Creo que debe pesar esto en la espalda. ¡Dios! Se transforma en una serpiente emplumada. Increíble. Es que ver esto en directo tiene que ser muy impresionante. No. O sea, como lo vive todo, como lo da todo. Y encima tiene que pensar que flipas ese traje De eso no estamos hablando Además de que baile bien, está fuerte Muy bien No, 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 te lo juro que sí Que me ha gustado mucho A mí me mola mucho ver vídeos así Como de culturales De diferentes sitios Este me ha gustado mucho Porque han cogido algo más tradicional del sitio Y lo han montado Tampoco no tienen mucho tiempo El festival Empezaron en el 55, 65 74 por ahí Y me ha gustado mucho La idea, el montaje Es que parece una plaza de toros Donde se torea aquí en España Y es tope de bonito La gente lo vive que flipas Eso para ver tiene que ser espectacular Y los trajes y las coreografías también brutales Muy guay, muy guay O sea, a mí yo no Ojalá yo pagaría por ir a ver eso en directo Encima aquí seguro que después hacen una fiesta que flipas Y si tienen ya profesora de español Mejor, mejor, mejor que mejor Muy curioso Es como Muchas cosas, ¿no? Es como Aparte Competían por Que era por La parte artística Que era La coreografía Había como La reina No, la reina ahora sí La chica competía Contra otra Qué guay A mí me ha gustado Ver al otro toro también Bueno, al otro buey Perdón Ya que había visto el otro Qué locura Cuánta gente Favoritismo aquí Qué guay Mucha gente Amoraba, amoraba Verlos comer ahí al lado del buey Me encantaba Eso es increíble Irías A comer, a ver A bailar Lo que hacía más falta Iría partido No No sé O un color iría Claro Yo creo que si voy partido de colores Mal Tengo que ir de un color Estaban bastante chulos Y eso No lo había No lo había escuchado nunca Y por lo visto Atrae muchísima gente también Sí, sí El estabilación Era 35.000 personas Solo ahí dentro Y traba más de 700.000 turistas Donde caben todos Porque A tenerla por las calles Todavía no entiendo muy bien Por qué se hace O de qué trata Completamente Sinceramente No entiendo muy bien Pero es un festival Pero es un festival muy bonito Que le ponen mucho trabajo Y mucho cariño Porque se ve súper bien Que está súper bien organizado Se ve súper cuidado Todo Todo al detalle La verdad que las imágenes Eso Está a nivel del mundial O algo así De cosas súper importantes Es muy chulo Parece culturalmente increíble También Creo que es algo Que hay que ver La verdad Como Algo único en el mundo Yo creo Muy chulo Yo iría a verlo La verdad Me ha gustado